8 cosas que hacemos mal a diario sin saberlo Número 8 Cuando vas al baño, tiras el papel en el inodoro o en el bote de la basura. Si como el 60% de los mexicanos dijiste en el bote, deberías considerar cambiar tus hábitos. Aunque existe la creencia de que tirar el papel sucio dentro del excusado tapa el baño y contamina más el agua, Dios te lo suplico, si haces que se vaya el agua me sentaré a tus pies y... La verdad es que tirarlo en el cesto de basura es más dañino para la salud. Dentro del papel higiénico con restos fecales se esconden una infinidad de microorganismos provenientes del aparato digestivo. Ojo, esto solo aplica con el papel de baño. Este es fabricado para disolverse fácilmente en el agua. En cambio las servilletas, toallas de papel, pañuelos y toallitas húmedas no fueron hechas para hacerlo, por lo que tirarlas al excusado no es lo correcto. La próxima vez que vayas al baño, recuerda tirar el papel higiénico aquí y jamás aquí. Número 7 Cada quien tiene su propia forma de sostener el volante del coche, pero de acuerdo a muchos estudios e instituciones especializadas, tan solo una es la correcta. Para entenderlo mejor, pongamos este reloj imaginario sobre el volante. Algunos creen que deben colocar las manos en las posiciones 10 y 2, lo cual no está mal, pero no es del todo correcto. Lo mismo con la posición 8 y 4. La forma más segura de hacerlo es con tus manos en las manecillas 9 y 3. Esta posición te da mucho más control para girar y maniobrar el volante, además de que ayuda a evitar accidentes en caso de que salgan las bolsas de aire. Número 6 Otra cosa que probablemente estés haciendo mal en el baño es bajarle al baño con la tapa arriba. Cuando tiras de la palanca, el agua del inodoro se esparce por todo tu baño contaminándolo de gérmenes y bacterias. En pocas palabras, restos de materia fecal brincan fuera de este. Se ha comprobado que estas partículas pueden llegar a esparcirse a más de 4 metros, lo que significa que podría llegar a contaminar tus toallas, lavabo e incluso tu cepillo de dientes. La próxima vez que uses el retrete, no olvides bajar la tapa antes de tirar de la palanca. Número 5 ¿Cuántas veces escuchaste a tu mamá decir, Tápate la boca con la mano al tosero estornudar? Solo por esta ocasión no le hagas caso, ya que al hacerlo podrías estar infectando a muchas personas. Déjame explicarte. Sí debes cubrir tu boca al tosero estornudar, pero no con tu mano. Piénsalo. Si usas tu mano, terminarás infectando todo aquello que toques, desde la cerradura de una puerta, alimentos e incluso a otras personas. ¿Verdad que taparse la boca con las manos no parece la mejor opción? En vez de eso, utiliza un pañuelo desechable. Si no tienes uno a la mano, lo recomendable es hacerlo con la parte interior del codo. De esta manera. Número 4 ¿Recuerdas cómo en la clase de educación física el maestro nos ponía a calentar con estiramientos antes de correr o practicar algún deporte? A esto se le llama estiramiento estático. Tradicionalmente se pensaba que este estiramiento ayudaba a preparar los músculos para el esfuerzo y evitar las lesiones. Sin embargo, un reciente estudio comprobó que los estiramientos estáticos antes del esfuerzo hacen más débiles a tus músculos e incluso podrían causar lesiones. Lo que necesitamos antes de practicar deporte es aumentar el flujo sanguíneo y lubricar las articulaciones. Lo mejor para esto son los ejercicios con movimientos suaves y constantes. Número 3 ¿Cuando te lavas los dientes, mojas el cepillo antes o después de ponerle la pasta de dientes? La respuesta correcta es... Ninguna. A pesar de que cada quien tiene sus preferencias al lavarse los dientes, la mayoría de los dentistas recomienda que no mojes tu cepillo antes de cepillarte. Esto diluye la pasta y ablanda el cepillo dental, lo que disminuirá la eficiencia del cepillado. Si crees que necesitas agua para ablandar tu cepillo, probablemente estés usando un cepillo muy duro. Cámbialo por uno con cerdas más suaves. Número 2 Todas las mañanas después de bañarnos, aplicamos desodorante para evitar que nuestras axilas suden y emitan olores no deseados durante el día. Pero, ¿sabías que obtendrías mejores resultados si lo aplicas por la noche? Nuestro cuerpo excreta mayores cantidades de sudor por la mañana que por la noche. Además, tras ducharte, las axilas siempre quedan húmedas, sin importar cuánto te seques. Esta humedad evita que el desodorante haga su trabajo e ingrese a los conductos que emiten sudor. Durante la noche, la producción de sudor baja a su mínimo. En pocas palabras, las axilas están completamente secas. Si aplicas desodorante antes de dormir, este contará con 8 horas para viajar hasta el origen del mal olor y neutralizarlo, lo que hará que no sudes ni apestes durante el día siguiente. Número 1 No existe una posición perfecta para dormir. Pero si eres de los que duerme boca abajo, te tengo malas noticias. De acuerdo a muchos quiroprácticos, nunca debes dormir sobre tu estómago. Cuando duermes en esta posición, tu cuerpo automáticamente gira tu cabeza para compensar la tensión excesiva en el cuello y espalda. Esto se traduce en dolor, torceduras y una mala circulación. Dormir boca abajo evitará que descanses adecuadamente. La forma más saludable de dormir es sobre uno de los lados, de preferencia el lado izquierdo. Esto es todo por hoy. Esperamos te haya gustado el video. Si así fue, no olvides regalarnos una manita arriba. ¡Nos vemos a la próxima! ¡Suscríbete al canal!